3M34, división, suroeste, Gran Canaria, que solicita frecuencia. Atento, Canaria, atento, Canaria, si va llevando copia del sur de España, Almería, buenas tardes. Pues sí, se escucho bienísimo, eh, se escucho bienísimo. Almería, buenas tardes, saludos. QSL, QSL, aquí la 30 de Elta Sierra, Francisco, por la provincia de Almería, Roger. 10.4, Francisco, buenas tardes, un saludo, un abrazo para ti, para todo tu compañero y tu familia. Ahí, como no, la 30 de Elta Sierra, ahí está en México. Mi nombre es José Antonio, mi buen receta, San Nicolás, me encuentro al subente de Gran Canaria, amigo Francisco. QSL, QSL, José Antonio, por aquí te voy copiando 5, 5 por aquí, pasa que tengo mucho QRM, pero me... Bastante QRM, pero me sales por encima, Roger. 4, Francisco, tú podrías pasar, tú podrías pasar ahí a la 27, 8, 40. 27, 8, 40, ahí lo escuchamos, hay menos ruido. QSL, QSL, José Antonio, viajando. Atento, atento Canaria, San Nicolás va llevando copia de Almería. Sí, muchachos, parece que ahí anda casi igual, tú como me escuchas aquí, parece que está más o menos igual por acá. Pues LXL, sí, está más o menos igual, sí, pero bueno, nos quedaremos por aquí, amigo. ¿Cómo va el tiempo por ahí, José Antonio? Ahí está, muchachos, ahí está el tiempo, me llevo una semana, me llevo una semana por ahí, sí, amenazando, amenazando, pero no cae nada, no cae una gota por acá. Pues LXL, José Antonio, por aquí lo mismo de lo mismo, sí, está nublado y ha hecho viento esta noche, esta mañana y mucha humedad de noche, sí, lo mismo. Pues LXL, sí, a pesar del QRM que hay, por aquí también te voy copiando bastante bien, amigo. Te estoy transmitiendo con una Superstar, una 3900, eh, y unos pequeños amplificadores de dará unos 100, 100 vatios y algo. Con una microfonía de manos, Adelta, HM200 y una antenita autoconstruida de Ringo de Media Onda, QSL. Pues ya, yo, pues la antena está dando ahí el rendimiento al 100%, enhorabuena, eh, que dije, no, que hay propagación, sí, que hay propagación, llevamos, pero si no hay un buen aparato, puedo ver, con propagación, que sigue el aparato, y está bastante ajustado ahí a los patios, eh, la tiene bastante ajustadita, que está filtradita, una 3900, si tú no lo dices. Pues LXL, pues LXL, José Antonio, pues sí, por aquí andamos, eh, sí, propagación sí hay, lo que pasa es que también hay mucho QRM, hay mucho QRM, entonces, pues, bueno, a ti te voy copiando, ahora mismo te voy copiando por encima del QRM, ¿Royer? Sí, yo da igual, yo por aquí tengo una bicicleta, una 827 italiana ahí, sí, por lo menos 20 años, eh, el micro, un microcasero hecho por un amigo, el aparato, una superyoke de 2,000, eh, 25 watts, más o menos 100, más o menos, eh, yo le dije ahí y que me la abrí la edición, el máximo que podía hacer era 23 watts, y yo no sé, 25 watts, por ahí creo que es 100, o 23, Y esto lo va a ir por acá también, amigo Amigo, ahí Se incluye una fuente de alimentación de 25 a 30 metros Pues L, pues L José Antonio, pues nada, hombre Encantado de modular contigo, mi amigo Pues nada Te dejo, vamos a ver si hay Alguna, algo por ahí que hacer Amigo, por alguna otra frecuencia Un cordial 6351 Para ti, tu componente, amigo Vale, amigo, Francisco Igualmente, un saludo, un abrazo, periodismo Amigo, muchas gracias por darme esta oportunidad Que yo te pueda saludar Y también te permito entrar en tu bus de aquí Y estaríamos escuchando en cualquier momento El saludo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Gracias por este bonito cuateón Y estaríamos, como te dije, en cualquier momento de nuevo Chaito, hasta luego, Francisco 14, 14, José Antonio, nada Chaito, mi amigo, hasta otro momento